Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No, esa sí estuvo fuerte. Pero ahí está. Está padre. La conciencia. La conciencia, hombre. Está padre, ¿eh? Sí, está muy padre. Me gusta. Buena broma. Y de repente me las asusta. Ya, después les dicen que fue una broma. ¿Qué fue eso? Es eso. Y voltea como que está en la quita. Y voltea así. Me lladen el grito. Está bueno, ¿no? Ahora, vean. ¡Oh, Dios mío! Como en el exorcista, sale. No, 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 no. ¿Imagínense ustedes que les sale eso? No. No, pues sí. Vestida como la niña del aro, pero haciéndolo... No, es como la del exorcista. Una escena del exorcista. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.